Somos Karimauri. En enero 2021 salimos a vivir en nuestra casita con Ruedas Libertad. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos sigas en Vivir en Viaje. Bueno, ayer salimos de Salto Cristal. Realmente es uno de los lugares más lindos que visitamos hasta ahora en Paraguay. No sé si vos estás de acuerdo. Sí, sí, opino lo mismo. Súper lindo, además que nos atendieron muy bien. Cuando nos fuimos estaban de festejo y habían hecho un asado con sopa paraguaya, arroz, mandioca. Y bueno, nos convidieron para que nos llevemos. Así que anoche tuvimos que comer y probar más comida típica. Muy contentos y agradecidos por eso. Y ayer el plan era llegar a Villarrica, a la ciudad de Villarrica, para seguir recorriendo toda esta zona del departamento de Guairá. Pero se nos hizo un poco tarde. Nos quedamos tomando mate en el Salto, más los chicos, más las cosas. Bueno, salimos tarde. Íbamos camino a Villarrica. Ya era muy tarde, de noche, bastante, así que Karo vio un punto en el mapa. Un pueblo Itapé, unos 20 kilómetros antes de llegar a Villarrica. Nos pareció bien. Una buena idea para entrar, conocer, descansar. Y la verdad que súper bien. La pegamos. La pegamos porque es un pueblo muy pintoresco. Descansamos muy tranquilos. Su iglesia de fondo. Ahí está. A mí me hace acordar a una iglesia en Argentina, en el norte argentino, en el pueblito de Cachi. Tiene una onda similar. Una onda cachina, sí. Así que el que no la conoce la puede buscar y después me dicen si le parece también que se parece a esa iglesia. Pero bueno, hoy está bastante nublado, parecería que va a llover, no sé. Así que aprovechamos el día también para trabajar, editar videos, Mauri hacer artesanía, yo también hacer algunos trabajos de contadora. Y bueno, y ahora salimos a pasear un ratito por la plaza, así que bueno, en eso estamos y se los vamos a mostrar. Uno de los lugares más recomendados para visitar en Itapé es la playa Isoró. Con esta arena clara, con el río, bien agreste ahí de fondo la vegetación. Estuvimos viendo al Martín Pescador, cazando. Así que está muy lindo. Vamos a disfrutar del día acá. Y les voy a mostrar de este otro lado. En la playa hay una réplica de lo que es el Titanic, donde uno puede venir y sacarse fotos. Se puede subir al barco, tiene dos pisos, hay una vista panorámica muy linda desde acá. Ahí está el río, del otro lado tenemos los cerros, el campo con vacas, está muy bueno. Y ya está el río, del otro lado tenemos los cerros. Y ya está el río, del otro lado tenemos los cerros. Después de disfrutar de la playa y el río Tebicuarí, seguimos conociendo otro sector del mismo río, en donde se encuentra la Capilla de la Virgen de Itapé. Y ya está el río, del otro lado tenemos los cerros. Ya salimos de Itapé por la ruta que une con la ciudad de Villarrica. Estamos yendo a conocer este lugar que nos recomendaron mucho, ya que hay muchísimas actividades para hacer. Por ejemplo, subir al Cerro Trescandú, que es el cerro más alto de Paraguay. Visitar el Salto Suizo, que también es un área natural donde hay varias actividades de senderismo y nos lo recomendaron mucho. Así que bueno, vamos a ver qué más podemos descubrir. Llegamos al mediodía con bastante hambre, así que nos vinimos directamente al mercado municipal a almorzar. Yo me pedí tallarín con carne y Mauri asado a la olla con arroz y con ensaladita. Así que bueno, vamos a disfrutar de la comida típica paraguaya. Bueno, todo tiene mucha pinta y a mí lo que más me gusta es que siempre se acompaña la comida con mandioca. ¿Cómo está? Buenísimo, como siempre. Luego de recorrer el mercado y hacer algunas compritas, continuamos para la Plaza de los Héroes, donde se ubican diferentes monumentos en homenaje a los combatientes de las guerras de Paraguay y donde también se ubica el edificio de la Municipalidad. Paseamos por la Plaza Libertad y frente a la misma se encuentra la Catedral de Villarrica del Espíritu Santo. Por último, fuimos a conocer la iglesia Nuestra Señora de la Asunción, la que cuenta con una fachada medieval europea combinada con estilo gótico. Hoy nos despertamos tempranito. Vamos a subir al cerro más alto de Paraguay, el punto más alto, el Cerro Tres Candú. Así que bueno, queríamos venir con tiempo porque leímos que son aproximadamente dos horas y media de ascenso. Así que lo queremos disfrutar. Venimos a la mañana. Estamos transitando en un camino de tierra. Los últimos siete kilómetros son un camino de tierra que están en buenas condiciones. Habremos hecho dos kilómetros por ahora y están muy bien. Así que bueno, ya casi tenemos todo listo. Mauri ayer preparó comida para poder almorzar allá arriba. ¿Y qué nos falta? Hacer la mochila. Agua. Cambiarnos. Y bueno. Y subir. Pagar la entrada y subir. Exacto. Esta parte del camino se puso un poquito más fea. De todas maneras, yendo despacito, vamos bien. Creo que hay que tener en cuenta que si llueve debe ser un camino muy complicado. Inclusive quizás se vuelva intransitable. Bueno, lamentablemente llegamos hasta este punto y el camino está destrozado. Voy a mostrarles. Intentamos subir con libertad. Podíamos llegar a subir, pero se estaba sacudiendo mucho, golpeando mucho la camioneta. Mauri bajó, siguió subiendo y el camino para arriba sigue peor. Así que bueno, tomamos la decisión lamentablemente de no continuar. Íbamos a ver si más abajo dejábamos la camioneta en una casita que vimos y seguir caminando, aunque todavía es un kilómetro y medio que queda para llegar al inicio del sendero. No hay nadie tampoco. Así que bueno, nada. No vamos a, lamentablemente no vamos a hacerlo el recorrido. Y quedará para una próxima visita a Paraguay. Te teníamos muchas ganas porque es el punto más alto, porque nos gusta hacer trekking y nos entusiasmaba la idea de subir al Cerro Trescandú. Pero no vamos a exponer a nuestro vehículo y ahí está el cerro de fondo. Bueno, ahora voy a buscar a Mauri que está tratando de pegar la vuelta con libertad, que también el camino es un poco angosto para girar. Así que no sé si vamos a tener que volver un poquito a marcha atrás o vamos a poder girar en algún lado. Bueno, y a regresar para el lado de Villarrica a ver qué otras actividades seguimos en el día de hoy. No pudiste dar la vuelta. Vamos a ir marcha atrás. El camino es muy angosto. Hay como tierra, barro y esta camioneta necesita bastante lugar para girar. No pude dar la vuelta. Vamos a hacer unos 3, 4 kilómetros marcha atrás. Igual por suerte no hay tránsito. El problema es que hay una subida empinada que para hacer marcha atrás no sé si va a ser posible. Bueno, vamos a buscar si no dónde girar. Después de varios intentos pudimos dar la vuelta en un camino estrecho. En una entradita que había. Así que ya estoy manejando para adelante. Más tranquilo, ¿no? Lo más normal del mundo. Ayer un policía me dijo donde paramos en un pueblo que se llama... New Me. En New Me. Me dice, che, no vas a poder llegar con la camioneta. No, no, le digo, vamos a caminar al cerro. Él me decía que no iba a poder llegar a la entrada del cerro. Creo que tenías razón, ¿no? Tenías razón y yo me parece que no entendí en el momento lo que me quería decir. Así que bueno, nada, recomendable venir con un vehículo alto, 4x4 y con ganas de golpearse. Igualmente ya pasamos los momentos de tensión. En la marcha atrás es una parte difícil, pero bueno. Que había como curva, subida, el camino en este último tiempo, en este último tramo. Se puso medio feo, con piedras. Así que bueno, volvemos a no sé dónde. Bueno, una experiencia más. Por suerte, libertad de las bancas todas. Y seguimos para New Me quizás otra vez o vemos y vamos para Villarrica. Bueno, el día ahí viene siendo muy cambiante. Nos acabamos de cruzar con una persona en moto que nos dijo que en este sector, que hay una casita ahí atrás, se puede estacionar y subir desde acá caminando para no tener que justamente pasar por ese camino en mal estado. Así que bueno, terminamos de tomar la decisión de que vamos a dejar estacionado acá y a subir. Bueno, acá que estamos caminando, les muestro cómo está el camino. La verdad que está muy, muy mal. Si están por venir pronto, les recomiendo que dejen el vehículo donde lo dejamos nosotros. Porque salvo con una 4x4 y alto, miren, miren esas rocas. Se corre mucho riesgo de romper el vehículo. Ahora sí damos inicio oficialmente al sendero. Son 15 estaciones. Ya estamos llegando a la estación número 2. Bueno, aparentemente lo que decía el cartel es que tiene bastante dificultad el camino. Por ahora viene con mucha sombra y tranquilo. Me imagino que la parte más dura debe ser ya llegando a la cima. Bueno, nos encontramos con estas cañas de bambú súper altas en el medio del camino. Qué belleza, la verdad que está súper lindo. Agreste, mariposas, aves, mucha vegetación. Lo estamos disfrutando. Llegamos a la estación 8. Se podría decir que la mitad del camino, la mitad también de los metros para subir. Ay, así empinado viene todo. Viene siendo bien, bien duro el camino. Bueno, ahora aflojó un poco el camino. Viene siendo en subida. Pero así, planito. Tengo que confesar que entre la estación 8 y 9, sufrí porque fue todo en subida con escaleras demasiado empinado y mentalmente te ponía a prueba. Y físicamente también. Pero después de toda esa subida apareció el arroyito y ahora este sendero que, como digo, si vienes en subida es plano. Así que estamos haciendo un descansito mientras terminamos el ascenso. Después de casi dos horas de caminata, llegamos al mirador principal, al cerro Trescandú. Bueno, ahí me voy a acercar. Y hay mucho humo en el ambiente, así que tenemos una visibilidad limitada. Pero igual se ve que es espectacular este mirador. ¿Qué te parece? Muy lindo, muy bien. Vale la pena el esfuerzo. Terminamos de almorzar y caminamos un poquito más hacia otro mirador con esta vista impresionante. Creo que este mirador está más lindo, ¿no? A mí me gusta más. ¡Suscríbete al canal! Lamentablemente lo único que tenemos que criticarle a este hermoso sendero es la presencia de basura y plástico realizada por los seres humanos que han transitado por este hermoso sendero. Ejemplo, esta bolsa que hemos visto en varios lugares. Bolsas atadas, botellas de plástico, latas, puchos. Una recomendación para vos que te gusta hacer senderismo o si no te gusta y te estás iniciando en este mundo lo ideal es tener todo con vos. Bolsitas donde te quede cómodo guardar cáscaras de naranja. No se tiran, se guardan cáscaras de banana. Toda la basura que uno haga, los plásticos van con nosotros de vuelta a casa. Por favor. Esta es la parte más complicada del sendero. Estas escaleras están medio medio. O la soga. Bueno, hay que tener mucho cuidado. Hemos vuelto del sendero. En resumen podemos decir que fue el sendero más exigente que hicimos hasta ahora en Paraguay. Tiene bastante dificultad, sobre todo en una parte donde están las piedras, como les mostramos. También agregar que el costo de ingreso por persona es de 40.000 guaraníes. Lo que a nuestro parecer nos pareció un poquito caro porque venimos haciendo otros senderos y otros atractivos que han sido más baratos y el lugar ha estado mejor cuidado. O sea, bien cuidado. En este caso, lo que notamos es que había mucha basura en el camino y falta de mantenimiento a las instalaciones. Había escaleras que le faltaban partes. Mismo el mirador estaba bastante descuidado y bueno, sentimos que por ahí eso no da tanta seguridad al ser un sendero de esas características que es de dificultad alta. Pero bueno, sacando de lado eso, es muy lindo el bosque, es muy lindo el monte por donde caminamos. Nos vemos, pudimos ver muchas aves, así que nos vamos contentos. Ayer volvimos para Villarrica porque nos estaban esperando nuestros amigos de la utopía de vivir, Flor y Conan, para reencontrarnos después de bastante tiempo sin vernos. Paraguay nos reencontró, así que estamos súper contentos. Hoy lo que vamos a hacer es ir ahora al mercado, hacer unas compritas, vamos a desayunar de paso en el mercado también, que queremos probar un desayuno típico paraguayo. y nos vamos a ir con los chicos a un pueblito que está acá cerca, que ya les estuvimos mostrando, que se llama Itapé, para compartir el día en la playa, vamos a prender un fueguito, hacer una comidita, así que estamos súper, súper contentos. Bueno, vinimos a desayunar, algo típico, es la primera vez que venimos a desayunar en Paraguay, ¿no? A un comedor. Generalmente almorzamos directamente, hoy nos encontramos que el desayuno es, el típico desayuno es el caldo de carne, con un sándwich de pastel mandioca, y milanesa con mandioca. Bueno, como les conté, nos encontramos con nuestros amigos Flor y Conan, de la Utopía de Vivir, y nos venimos... ¿cómo están? Y nos venimos a Itapé, a hacer un fueguito, al lado del río, la estamos pasando súper bien, compartiendo, estamos todos contentos, ¿no? Así es, se armó un lindo reencuentro, estamos de la mano de Mauri, al poder de los pollitos, el disco, el fuego. Lindo día para hacer un asado. Un poquito de lluvia, no va a llover. Eso sí, recién nos tuvimos que meter en la camioneta, porque se largó a llover, los chicos igual, bien valientes, se quedaron con el fueguito. Un condimento más. Sí. Y ahora les voy a mostrar ese fueguito. ¡Qué fueguito, eh! Y con lluvia y todos hicieron el fueguito. Sí, unos tapos. Hermoso. Va teniendo colores, una tinta. Hermoso día. ¡Gracias! La tinta. Vinimos al Salto Suizo, es uno de los lugares más recomendados de Paraguay y sobre todo del departamento del Guairá y algo muy llamativo que tiene este lugar, no sé si se llega a ver de fondo Un hospedaje bastante atípico, por así decirlo Puedes dormir adentro de... Los toneles de vino Hoy vamos a dormir, vamos a pasar la noche en un tonel de vino por primera vez que tiene una vista panorámica divina así que estamos muy contentos Ahora les vamos a mostrar cómo es por dentro porque está buenísimo Lo primero que vemos es este área de descanso, se podría así decirlo con una vista panorámica increíble Me voy a acercar, así lo muestro Acá a la noche vamos a... Acá podemos hacerle honor a la noche y tomarnos un vinito al lado del tonel Lo viste muy bien Y el tonel, la primera parte, son dos toneles uno al lado del otro El primero es la habitación A ver, a ver Con una super vista Bueno, tiene este ventanal Increíble Es increíble Vamos a dormir y a despertarnos con esta vista a todo el monte Y pegado Ahora que muestro por acá también Acá está la cama Así se ve todo el tonel La cama de dos plazas Y de aquel lado Muestro, muestro Acá está en el tonel al lado pegado al baño Un baño completo Completo, con ducha, agua caliente Todo Completo en el tonel La duchita ahí También con vista Con vista panorámica Nos vamos a duchar hoy Y las toallas Así que Impecable Y un detalle no menor Tenemos acá El control del aire acondicionado El tonel tiene aire Para los días de mucho calor Así que Es complejo Igual dijo que de noche Este es bastante fresquito Porque estamos como en altura En la selva Así que está fresco Y ya ahora Hoy también está fresco Así que Genial Estamos perfectos El complejo Tiene un sector de bar Donde se sirven comidas Y bebidas Que está muy prolijo Con muy buen gusto decorado Estamos yendo camino Al salto Propiamente dicho Al salto suizo Pero mientras Les voy a ir mostrando Que acá está el área De parque infantil Todo este sector Es para campe Allá se puede ver Que hay un área de arborismo Porque Acá en salto suizo Hay muchas propuestas También de actividades No solamente el salto Sino que se puede hacer senderismo Que nosotros vamos a estar También subiendo Al cerro de la cruz Y además Se pueden hacer Estas actividades Como muestro acá Y hay tirolesa Y me parece Que alguna cosita más También proponen Así que es muy completo El lugar Un lugar Que como lo dije antes Lo veo muy prolijo Muy verde Muy lindo Así que Es una súper opción En Paraguay Para disfrutar De la naturaleza Vamos a bajar Vamos a ver bien El salto suizo Desde abajo Nos informó El muchacho De la recepción 241 escalones Vamos a contarlos A ver Vámonos La cantidad de mariposas Que hay en este sector Es hermoso Tenemos de fondo El salto suizo Es súper alto A ver Miren Hasta donde llega Y se está formando Un arcoiris Porque le está pegando El sol Es muy bello Este lugar El salto suizo Ya estamos listos Ya iniciamos El sendero De la cruz Vamos a estar subiendo A tener una vista Panorámica A uno de los cerros Que pertenece A todo el predio Del salto suizo Llegamos al mirador Del valle Del cerro Corá Es una vista Panorámica Impresionante Un montón de cerritos Acá hay más De este lado Está hermoso Llegamos al segundo mirador Del sendero El mirador De la puesta del sol Bueno y acá todos los miradores Tienen sus banquitos Para descansar Y poder tener la vista Panorámica Así que Súper bien Están aprobados Llegamos al último mirador A la cruz El que le da El nombre al cerro Cerro de la cruz Propiamente dicho Ahí ya está Mauri En el banquito Con el mate Bueno ahí me voy a acercar A tomar unos matecitos Con Mauri Con la vista Estamos arrancando el día Nos acabamos de despertar Acá en el tonel Miren con qué vista A todo el bosque Ese ventanal Es increíble Nos despertaron Los cantos De las aves Realmente Es un lugar maravilloso Para disfrutar De la naturaleza Desconectarse Fue una noche hermosa Así que bueno Ahora ya A prepararnos Vamos a hacer un desayunito Y a seguir visitando El parque Que nos quedan Otros senderos por hacer El tonel Tiene también este espacio Para sentarse Como balconcito Mirando Todo el paisaje Y estamos aprovechando Desayunar acá Tomar unos mates Compramos un tostadito En el bar Así que bueno Vamos a estar Gracias Ahora me toca a mí Vamos a estar desayunando Con esta vista Estamos haciendo El senderito Que nos queda pendiente Que es el sendero De los árboles Bueno estamos aprovechando El área de camping Para hacer un fueguito Una comidita al disco Como le gusta tanto a Mauri Para no perder la costumbre Adictivo Vamos a pasar el día acá La comida El almuerzo Con la vista a las montañas Un lujo Nos despedimos del salto suizo La verdad que pasamos unos días increíbles Recontra disfrutamos de la naturaleza A mi parecer es uno de los lugares más lindos y prolijos de Paraguay Esa es la palabra Prolijo Estaba todo hermoso Impecable Mucha mucha naturaleza Como dije Así que bueno Y ahora nos vinimos Seguimos unos kilómetros Para el lado De vuelta digamos Y nos vinimos para Melgarejo Que es un pueblito Que está muy tranquilo también Por lo que estamos viendo hasta ahora Llegamos al camping municipal Y vamos a pasar la tarde acá Si te gustó nuestro contenido Te invitamos a que te suscribas al canal Y nos sigas en todas nuestras redes Instagram, Facebook y TikTok Somos Vivir en Viaje